Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Graben, graben ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Confirmado Tienen cafecito Estamos en todo el filo Si quiere Estamos en todo el filo Ahí va, Panela Ah, bueno, listo ¿Ya la ha ido a la familia? Sí, sí, salgo Listo, listo, viejo Confirmado La mayor haga el favor Para confirmar